Muchas gracias Pedro, amigos de todo el país, comenzamos a ver lo mejor del triunfo boliviano en este partido internacional amistoso. Minuto 5 del primer tiempo, pelota parada, tiro libre. Yasmany Campos el centro y Luis Aquín dice de que Bolivia va rompiendo el celofán la llegada del señor gol en el Tugana Stadium de Rangún. 1 a 0, ahí está, precisión en el tiro libre y mejor la definición del central. La respuesta del dueño de casa por la proyección de Nain y lo que quiso y pretendió hacer con Tun. Muy bien la respuesta de Guillermo Vizcarra, aquí está la repetición, extraordinario el portero. De las primeras insinuaciones de Birmania. Otra vez Bolivia en afán ofensivo, el sector derecho de los Rivera. Alexis para Oscar, el centro del 21 y el cabezazo fantástico en la definición de Marcelo Martín. Para poner en el minuto 25 el 2 a 0, elevar el resultado favorable a nuestra selección. Bueno, muy bien, el complemento futbolístico por la derecha, mejor el centro y ni que se diga de la definición de Marcelo que aprovechó nuestra selección en el fútbol aéreo. Ahí está el cabezazo del 9 para decretar el segundo tanto. Final del primer tiempo, a los vestuarios y en el segundo, el tiro libre de Yasmany, queriendo inquietar a Singetel, el arquero de Birmania. La preocupación del alemán Antonio Nain, que no tenía respuesta de sus jugadores. Y aquí, el tiro libre, rosa en Montero la pelota. Y con mano cambiada, en forma extraordinaria, la respuesta de Vizcarra. Y aquí, contragolpe muy bien hilvanado, la claridad en el fútbol de Marcelo y la definición perfecta de Leonardo Baca para poner el 3 a 0. Sí, muy buena salida de Bolivia, con dinámica, rapidez, contundencia, eficacia y la definición de Leonardo Baca, que a los 22 del segundo tiempo, elevaba la cuenta 3 a 0 favorable a Bolivia. Tuvo más la selección en esta. Doble cabezazo de Montero y la definición de Gilbert. Y la respuesta del portero, que le dijo no a las pretensiones de Bolivia de aumentar en el score. Sí, ahí está. Muy bien el arquero. Hierro en la salida de Guayar. Y la rapidez en la respuesta del fútbol ofensivo de Birmania, cerca, cerca, para descontar el número 11, Myung-Jung Luing. Ahí está. Sin poder de definición. Y una de las últimas del partido, esta de Marcelo Martín. Y la respuesta otra vez del arquero, negándole otro gol más a nuestra selección. Ahí está la repetición. Media vuelta. Y esta es una de las más claras que tiene el conjunto dueño de casa, donde Guillermo Vizcarra mantiene su seguridad. Y por supuesto el resultado en cero para la valla boliviana. Final del partido. Ganó Bolivia 3 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!